suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones una persona que va a presentar declaración de renta del 2020 él tenía un saldo a favor a 2019 y lo solicitó este año mi pregunta es ese saldo que él traía del 2019 se lo entregaron este año yo lo tengo que seguir declarando en el 2020 o ya no lo declaro ya no lo declaras porque ya lo pediste en devolución entonces uno arrastra solo el saldo a favor que hasta el momento en que vas a presentar la del 2020 no has solicitado en devolución pero si al momento en que ya vas a presentar la del 2020 el saldo a favor del 2019 ya lo habías pedido en devolución entonces ya no lo puedes arrastrar o sea así se lo hayan entregado este año y no importa entonces ya sencillamente ese saldo a favor lo pediste en devolución ya no lo arrastres ah o sea la declaración de lo como tú me estás hablando es que es al cierre del de diciembre del 2020 en el activo en el activo en el activo si lo tendrías que seguir incluyendo porque la diana hasta diciembre del 2020 te lo estaba debiendo pero en la liquidación abajo del formulario en la liquidación abajo en la liquidación abajo del formulario 210 no lo vayas a arrastrar porque ya está pedido en devolución ah ok solo va en el activo listo listo gracias muy amable gracias a ti ah 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 Gracias por ver el video